Música Mi gente, buenos días Ya llegué a Pasto, no me pude escapar A pesar de que cogí la variante Me estaban esperando aquí en Pasto Y nos enviamos Estoy aquí con varios miembros Los voy a dejar que se presenten Tremendas personas Mi Colombia bella Y tenemos un extranjero Otro más Pero es Pastuso ya Hola, buenos días Hoy no le vamos a dejar salir a Santi de aquí Aquí lo dejamos Nos vamos a detener hasta mañana Y próximamente nos vemos en Montevideo Yo salgo el 4 de Marzo Por si acaso Allá nos vemos Mi gente, quiero que lo sigan Él tiene su página también En Facebook Síganlo, denle ánimo Una tremenda persona Estaba pendiente de mi viaje De que salí a los Estados Unidos Gracias a ti Quiero que lo sigan Quiero que me le den ánimo Aquí bajando Ecuador En Bolivia En Chile Ítalo En Argentina Me dice que le dio miedo a ir a Suaya Por eso se llevaba una semana No, no, no Yo ya conozco Yo por allá ya conozco Ya conozco por allá Ya nos vamos No, no se quieren conmigo Sí, muy temprano Mi gente, excelente persona Él es original del Libano Del Libano, sí Vamos a mandar un saludo a los del Libano Que nos están viendo También hay, ok Saludos a toda la gallada del Libano De Lama, Egipto No, no, pero en árabe Sí, sí Hola Saludos Saludos a todos los demás en todos los idiomas ¿Ok? ¿Ok? Yo en Uruguay Saludos a todos los Friends la aventura, la Sur América toda América Santi viene de Orlando está aprendiendo, aprendió mucho aquí, aprendió me está tomando Centro América y Norte América no es la aventura de toda América, Norte América y Norte América y Centro América también bueno, la misma, es América salam a todos los ashab ok, nos vemos en Uruguay hola amigo Jaime, mucho gusto por contacto con Marta me pidió que viniera a recibirte lo que para mí es un honor soy un ex integrante de Lama en el momento soy motero independiente te agradezco y qué gusto tener la oportunidad de compartir contigo lastimosamente tu tiempo no me da la oportunidad de llevarte a conocer las bellezas turísticas que tenemos en Nariño algo importante que mi amigo acaba de decir es ex integrante de Lama pero seguimos aquí me está acompañando acompañado de otros hermanos de Lama no importa mis amigos el chaleco no hace el motero el chaleco no hace el motero, bien y eso quiero aprovecharlo para toda la gente que me está apoyando toda la gente que me está apoyando en diferentes países si han sido Lama es Lama, son amigos míos quiero visitarlos quiero compartir a mi gente de Lama de todo corazón que sigo en ella como dice nuestro presidente internacional no miramos raza, ni color ni nada, ni moto te agradezco mucho tu gentileza de poder estar aquí es un honor para mi Jaime compartir con gente que vive y goza nuestras experiencias mi hermano, muchísimas gracias a Martica que es una persona que adoro mucho que me encomendó esta misión misión cumplida lástima que no quiere comerse el cuy con nosotros porque el tiempo no le da pero la idea era esa que ir a saborear un exquisito cuy en la ciudad de Cuy bueno, muy bien mi nombre es Ricardo Rosero pertenezco a Lama hace un año bien bienvenido Santiago a Nariño gracias eres hermosa te voy a acompañar hasta la frontera muchísimas gracias escoltado como siempre mis amigos lleno de bendiciones mi nombre es Andrea soy la acompañante de mi papá muy contenta de conocernos de conocernos y acompañarnos vale dijiste algo muy importante eres la hija de mi papá montas con tu papi y disfrutas de lo que es Lama disfruta de lo que es la familia Lama claro que sí explícanos un poquito sobre eso para que la gente que tengamos nosotros como tengo mi hija también que también disfruta con toda mi familia cuéntanos un poquitico sobre eso te gusta Lama claro obvio o sea siempre somos toda la familia somos Lama somos tres mujeres las cuales lo acompañamos nos turnamos porque las tres no podemos estar nos encantan las tres las motos y cuando no podemos salir o sea los tres en la moto montadas nos vamos mi hermanita y yo en la otra moto que es una 115 señoritera pero igual nos acompañamos un saludo a todos despidan 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 venga Pasto en su casa en Pasto en su casa bueno mi gente despidiéndonos desde Pasto no 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 no